Fuimos comprando, abasteciéndonos de juguete de a poquito porque sabíamos con todo el tema de la pandemia hay muchas empresas y fábricas que están cerradas, por ejemplo Duravid es una fábrica que estuvo trabajando muy poquito con el tema de la pandemia así que bueno, fuimos trayendo juguete a medida que podíamos, que conseguíamos y bueno, hoy por hoy ya estamos bastante completitos si bien a veces no está todo, pero bueno, estamos y a medida que podemos seguimos incorporando Exacto, sobre todo en marcas nacionales, ¿no? Sí, hay mucho nacional y hay mucho importado y por ejemplo también nos decían los mayoristas que el tema de lo importado el problema también es lo que es el tema de la exportación, que está complicado para que entre el juguete, digamos si bien hay mucho juguete, hay bastante, pero no hay tanto stock en juguetería por ese motivo, por la exportación sobre todo, todo lo que es importado, lo que es nacional más o menos si bien hay marcas, como te dije, fábricas que por ahí trabajan a menor cantidad, pero hay ¿Cómo, digamos en cuanto a los costos de los juguetes, se presenta, digamos, esta Navidad para hacer regalos? ¿Ha aumentado mucho? ¿En qué porcentaje? Sí, la verdad que a lo que es el año pasado o hasta el mismo día del niño, que no hace tanto que lo vivimos en agosto, se siguió ya para el día del niño, se había incrementado mucho el aumento como todas las cosas obviamente, todo va de la mano, así que esto viene enganchado también y sí, desde agosto hasta ahora también siguió montando, no en tanta proporción como al principio pero sí, siguió aumentando. Hoy decirte cuánto valía un juguete el año pasado y cuánto vale hoy no te sé decir, pero calcular es que entre un 50 y un 70% algunos juguetes Algunos juguetes. Pero bueno, ¿encontramos juguetes de qué precio hoy por hoy? No, hay juguetes desde muy económicos, capaz que, no sé, por decirte, capaz que con 150, 200 pesos podés comprar un juguete chiquitito, una muñequita parecida a la Barbie, digamos, imitación de Barbie de líneas económicas, están en 120 pesos pero bueno, también tenemos juguetes de 10, 12, 15 mil pesos es para elegir, el rubro es muy amplio Es amplio, exactamente ¿Y qué es lo que por ahí el cliente viene, se acerca de qué consulta en relación a nena, a varón, a los más chiquititos? ¿Qué opciones podemos encontrar? Sí, lo que es los chiquitos, por ahí se trabaja mucho el tema de los juguetes con sonido, con luces que les llame la atención en ese aspecto también hay varios libros, libros con sonidos, libros para leerles, libros con textura, con tites todo por ahí lo que es la gama de los más chiquitos, o sonoros o con iluminación, ¿no? Y bueno, y después para las nenas también hay mucha variedad, digamos hoy por hoy me parece que lo que más se está vendiendo es el tema de las muñecas, de las barbies lo que pasa es que también vienen con muchos accesorios que son barbies con bañera, barbies con cochecitos, barbies con andadores, barbies para planchar hay mucha variedad, digamos, en ese tipo de juguetes pero bueno, hay de todo, las nenas también Por ahí hay más opciones Hay más opciones, sí Y todo lo que es varón, también lo que se está moviendo mucho este año es el tema de lo que es todo radiocontrol se está vendiendo muy bien juguetes para el agua, pistolas de agua, inflables y bueno, todo lo que es auto, fricción, estaciones de servicios, ramplas hay bastante también de eso, sí Se incentivaron un poco la venta de los juegos de mesa que bueno, tuvimos toda esta pandemia, este contexto pero ahí también es una buena opción si seguimos, ¿no? Sí, 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 en juegos de mesa sí realmente me hacía recordar de que el juego de mesa es algo que se impuso mucho que se está usando mucho, sobre todo en el tema de la pandemia porque por ahí los papás y la familia están mucho más tiempo con los hijos y bueno, uno tiene que pasar ese tiempo y se está vendiendo y trabajando muy bien lo que es el tema del juego de mesa Sí, sí, sí Exacto Y hay mucha variedad, mucha Mucha Sí, sí Sí, inclusive han aparecido juegos nuevos también, ¿no? Sí, sí, sí Es más, hay uno que se llama, de realidad la teoría, porque se llama pandemia, de hecho Sí, sí Exacto Así que ese es el último Exacto ¿Cómo estamos con las tarjetas, con las formas de pago para, bueno, para esta fecha? Bueno, nosotros trabajamos, obviamente, creo que el tema de efectivo, débitos, tarjetas de débito Las tarjetas locales, que Central ya alargó las 5 cuotas y Argentino está próximo a alargarlo De hecho, mañana ya salen las 6 cuotas con Argentino y si no con visa, tarjeta nacional, ¿no? Exacto ¿Y cómo van a estar trabajando estos días previos a la Navidad? Bueno, en este momento estamos trabajando en un horario de comercio normal Sí trabajamos, que por ahí nosotros no durante el año lo hacemos siempre Todo lo que es el mes de diciembre trabajamos los sábados a la tarde también O sea que estamos desde lunes a sábado ¡Gracias!